Y estamos acá en la parte de atrás del escenario principal que yo les comentaba. Y en un momentito más, si estará por acá ya les estamos esperando. Ahí vienen, de hecho, Zoe. Así que bueno, al menos les cuento que son las 8 de la noche con 45 minutos. Y bueno, está haciendo su arribo en este ruido fest. Zoe. Así es la parte de aquí atrás. Muy tranquilo, la verdad. Ya estamos listos. Bueno, ellos ya no van a estar esperando a que les den el cue. Ahora sí que no hemos podido hacer un periscope, pero sí estamos aquí detrás en donde debemos de estar. Hey, hey. Parece que vamos a comer en el cue. ¡Gracias! ¡Vamos a ver qué tal se escucha cuando ellos se suban al escenario. Aquí desde Chicago. León. ¡Hola! ¡Está súper concentrado! Oye, y la otra es lo de la serigrafía sin que haga un diseño con el diseñador. Vamos a ver qué tal la gente reacciona ahora que se suban al escenario. Seguro. Me trae sus monitores y no los escuchan. Como no me veía, menos. Pues yo nomás estoy esperando a ver en qué momento para que se suba al escenario y para seguir un poquito ahí atrás de ellos y ver cómo reacciona la gente. Hoy es viernes 10 de julio. Ahí van, arriba. Vamos a ver, vamos a ver, sigan conmigo, sigan conmigo. ¡Solo! ¡Solo en! ¡Solo en! ¡Solo en! ¡Solo en! ¡Solo en! ¡Solo en!